Por la mañana Por la noche desaparezco, pones cosas inventadas Y no regreso hasta que llega la mañana Moliendo vino y cerveza de barril Sé que estoy bien, loca y estoy enfriando en la perra Porque Juana y Milipan, la borrobo todas Donde quiera que yo voy Trujada, dando vueltas en mi truca A ti suena pura banda, con cajuambas, whisky ron Aunque sea mal hablada, parrontera y mal importada Tú sabes muy bien que soy Completamente tuyo Completamente tuyo Te quiero papi, te amo I love you, I love you, I love you El chichero lo traes ahí encolgado Y fuera A ver Y la que se quitó ese chichero Quiero ver que aún está Tú A ver No te creo, no, no No, 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 no Muchas gracias Los amo Recuerden siempre Que con Dios todos, sin Él nada Si no fuera por el amor Que Dios me ha brindado Si no estuviera así Gracias a todos ustedes por su cariño Los amo Muchas gracias, con permiso Se me van con cuidado, eh Se me van con cuidado Pónganse en el pincelón de seguridad Ay, güey No me quedó, pero bueno Bye, bye, los amo Gracias, 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 gracias Muchas gracias, ciudad de México Así nos despedimos de esta noche Muchísimas gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Gracias Dios los bendiga a todos Somos Abeja Abeja Ruina Y nos vamos, ciudad de México Y el grito para chiquis